En más información, la Dirección de Desarrollo Social inició la coronación de reinas y reyes de la tercera edad en diferentes comunidades del municipio de Atitalaquia, cuya actividad tendrá fin en la realización de la Cuarta Olimpiada del Adulto Mayor a realizarse el próximo 23 de agosto. Esta actividad, efectuada cada año entre la coordinación de distintos departamentos del Ayuntamiento, como Fomento Deportivo, DIF y Desarrollo Social, es la culminación de las actividades realizadas durante todo el año con los grupos de personas adultas que se reúnen en sus comunidades para la realización de diversas acciones encaminadas a una vida plena para ellos, así como información que les es compartida acerca de programas sociales que los benefician directamente. Esto lo señaló Ivonne García Gómez, titular de Desarrollo Social. Dentro de lo programado para la realización de la Olimpiada en la Unidad Deportiva Municipal, que dura aproximadamente ocho horas, están previstas actividades deportivas, culturales, artísticas y exposiciones de los trabajos que han realizado como manualidades principalmente.